Damas, caballeros, donceles y doncellas, bienvenidos a Imperator Room, bienvenidos a esta horrible guerra civil que tenemos que solucionar y bienvenidísimos, por supuestísimo, a Manco del Panto. Manquetes, vamos a ver si acabamos con estos malparidos, vamos a ver si en esta guerra cruenta y asesina podemos terminar con estos desleales y nos los quitamos de encima lo antes posible para poder seguir con nuestros menesteres. Vamos a ver si nos acercamos Manquetes aquí lo antes posible, por si acaso tengo que juntarlos por si veo que me van a atacar estos, mirad estos mil que hay aquí, a ver si podemos terminarlos rápidamente. Estos están aquí, me parece que van a morir, pero bueno, ahí están, voy a perder cuatro mil tropas porque tienen un general estúpido, pero bueno, así es la vida que vamos a hacer. Aquí estamos bajo ataque, o sea, si los acabamos, otros mil asesinados, estupendo, al menos 7%, vamos a intentar hacernos cuanto antes con la capital de la provincia. Como digo, estos van a morir, pero no tengo opción de hacer nada sobre ellos, así que bueno, es una pena, pero es lo que hay. Sí, estos van a morir ahí, como decía. Y estoy por hacer una cosita. Sí, voy a separar el asedio aquí y estas tropas las voy a llevar ahí para que sigan conquistando zonas. Nuestros 950, si no se recuperan, no habrá problema. Al esta le está machacando a estos desleales. No me importa demasiado perder, o sea, me importa perder 4.500 hombres, pero realmente merecen esa derrota por traidores. Venga, a ver si conseguimos esta zona, que es importante, y luego con esta otra yo creo que ya ganamos esta ocupación. Genial. Ya, están quedando ya sin mucha tierra, sin mucho terreno. Bien. Malditos desleales, siempre dando problemas, manquetes, siempre dando problemas. Y aquí hay 5.000 tropas. Otra. Hay que acabar con esos, ¿eh? Opa. Hay que acabar con estos lo antes posible. En cuanto consiga esto, creo... Es que también me queda este otro. Pero en cuanto consiga esto, me gustaría ir a terminar con esto lo antes posible. Imaginaos que ahora se pone a coger mercenarios o cualquier cosa. Uy, qué bueno es esto. Muy buena esta. Voy a ver si puedo directamente... Marchas forzadas, manquetes. Marchas forzadas, manquetes. Y vamos a arrasar a esta escoria. Estos mil se quedan por ahí haciendo el vago. Estos que sigan cogiendo el resto. Vale. En buenas manos, la guerra en curso ha ocupado la mayor parte de la atención de la Megas Basileus Carquinos mientras lidera nuestros ejércitos a la victoria inevitable. Aunque Magna Grecia tiene un impulso burocrático, hay muchos asuntos que esperan las manos capaces del monarca legítimo. En la ausencia del Megas Basileus, su consorte Ficia ha tomado algunas de sus responsabilidades y hace lo mejor que puede para abordar las preocupaciones más importantes. Nuestra querida Ficia Timoteiz triunfando como hace siempre. Respetable. Más 10 de lealtad, más 10 de prominencia. Bueno, y siempre hará cosas buenas para nuestro país. Maravilloso. Vale, podemos meter a alguien a nuestra familia. 9, 1, 4, 8, 5, 9, 9. Uy, qué bueno sería este. Vamos a meter a este Timoteiz a nuestra familia. Muy bien. Sí. Vamos a introducirlos en nuestra maravillosa, estupenda y fabulosa familia. A ver si no se vuelve a meter en el territorio de sus subyugados, que eran mis subyugados. Y puedo darles caza. Mentes tranquilas. El carisma y la astucia diplomática del consorte Ficia son bien conocidos en los círculos cortesanos y, por tanto, no es de extrañar que haya hecho su prioridad a los súbditos extranjeros magna greo. Carni ha sido su enfoque principal, ya que el jefe tribal, Ako, es sin duda nuestro mayor súbdito con preocupación por la ausencia del megas basuleo Carquinose del timón de Magna Grecia. Ficia ha planeado una magnífica delegación diplomática para aliviar sus preocupaciones y asegurarles que Magna Grecia está en buenas manos. Un gesto de este tipo fomentará, sin duda, una mejora de mayor alcance en la evaluación de la fiabilidad magna grego. Si le doy por supuesto, Ficia obtiene 5 de popularidad, Carni obtiene 30 de Magna Grecia de opinión. Perderíamos 300 de oro, que no es poco, e influencia política. Voy a darle que sí, por lo bueno que puede ser en el futuro. Aunque el coste inmediato a corto plazo, desde luego no interesa. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. Falta de gobernador, vamos a poner ya el gobernador. A ver. Podría poner este Katigui, que no es corrupto. A ver qué tenemos por aquí. Crueldad. El gobernante tiraría más 0,02. Cerquedad, no me interesa. Siete. O sea, es que los que me quedan aquí buenos no son demasiado interesantes. Este tiene seis. Sería leal en principio. Lo voy a poner este porque además completo lo de la familia despechada. Pero bueno, la verdad es que lo de ser gobernador es muy importante y no hay que tomárselo a la ligera. Venga, 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 dadles caza. Tenemos el desarrollo, tenemos todo bien. Venga, a por ellos. ¡A por ellos! Vale, ellos tenían... Pollo de botella, nosotros desarrollo, eso que da empate. Vale, ellos tienen ventaja, ¿vale? Nosotros tenemos muchas más tropas, pero ellos tienen bastante ventaja. Porque es mejor militarmente y porque además estamos atacando a través de un río. Así que bueno. Vamos a perder tropas, pero espero que moralmente podamos hacernos con todo. Con los 155. Con los 155, digo, con los 151 Pokémon. Vale, hemos vencido. Aunque hemos perdido bastantes tropas, hemos vencido. Y ahora hay que darles caza y acabar con ellos. No sé hasta dónde van a tratar de huir. Porque abajo no tienen ningún sitio al que huir, la verdad. Vale. Y estos ahora marchas forzadas y que vengan a terminar con esta mala gente. Oh, Taurion Agatocliz, ¿eh? Un Agatocliz. Un maldito Agatocliz. Observancias religiosas. El consorte Cicia es una persona piadosa con gran interés en asuntos religiosos y naturalmente su prioridad fue una propuesta diseñada para aliviar las súplicas del sacerdocio vocal para abordar las preocupantes hepatoscopias y augurios que sus adivinos han descubierto. ¿Qué son hepatoscopias? Lo ignoro. Si sabéis lo que es, ponedlo en comentarios, manquetes. Afirman que Zeus y todos los dioses están descontentos con el megas Basileus y la situación en la que salió de Magna Grecia. Sin su guía se debe confiar en los dioses para salvaguardar el país. Los señores de los cielos exigen que se adhieran a su palabra. No sea que traigan calamidad sobre nuestras cabezas. Vamos a ver. Podríamos gastar oro. Y felicidad por origen estatal más 15, cosa que me interesa muchísimo. O sea que le voy a dar a que sí. Y si le diese el otro serían cosas malas. Así que maravilloso. Mi consorte es una fiera. Vamos a ver si cogemos a estos. Les damos caza. Vamos a perder desocupación. No es demasiado importante en este momento. Vamos a cortarles el camino. Es bosque. Vamos a tener un poquito de desventaja, pero no pasa nada. Acabaremos con ellos de todas maneras. Muy bien. ¿Dónde huyen estos cabroncetes? Siguen yendo hacia el norte, ¿de acuerdo? Y aquí desarrollo contra desarrollo, ¿vale? Al final si conseguís... Si conseguís eliminar la unidad de sus tropas, conseguís dividirlas, obtendréis muchísima ventaja. Y así es como tenéis que acabar con el enemigo. Sí tenéis la oportunidad, porque el enemigo no es tonto y muchas veces no tendréis la oportunidad. Pero si la tenéis, adelante, manquetes. Adelante. Igual se refugia en este fuerte. Si es así, iremos hasta el fuerte y hasta donde haga falta. Es más, voy a hacer una cosa que no pensaba hacer. Que es dejar aquí... Ah, no puedo separar el asedio. Dejar ahí gente en el asedio para ocupar esto. Y atacarles, a ver si puedo acabar con ellos y terminar la guerra civil tan pronto como pueda. Vale. Vamos ahora hacia el este. Acabamos con mil. Bien. Y ahora... Movemos un poco hacia abajo. Ahora hemos ganado esto de aquí. Estupendo. Ahora movemos hacia aquí. Muy bien, muy bien. Seguimos capturando terreno. Esta guerra civil no es demasiado peligrosa porque solamente ha sido... Uy, amigo mío. Como decía, solamente ha sido uno. Voy a intentar cerrarle. Por aquí. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Dónde está yendo este? Bueno, si estos tienen que darle caza que le den caza como sea, pero estos tienen que llegar ya. No sé por qué no me deja mover a estos. Ahora sí. Ah, porque tendría el movimiento bloqueado. Imagino. Vale, ahora estos ya están ahí dándole caza. Dándole caza. Perfecto. Hemos matado mil. Y ya hemos matado 977. Tenemos que darles caza hasta que no quede ni uno. Vamos a bajar por aquí. Voy a unirlos a estos de nuevo. Estos que sigan cogiendo tropas por aquí. Y estos a ver a dónde huyen. Igual llegan hasta aquí ahora mismo. Voy a tener que dar toda la vuelta. Porque no tengo paso aquí. ¡Dios! Lo que me está molestando que los subyugados estos de aquí no me dan paso, ¿eh? Lo que me está molestando esos manquetes. De verdad, ¿eh? Dios, es un horror. Vamos a acabar con todas las estropillas. No las junten y nos den algún problema. Vale. ¡Ok! Venga, seguimos hacia aquí. Y de aquí probablemente volvamos al norte. Podría tratar de acabar con estos sitios. 9.000 tropas huyendo como locos. Voy a crear una nueva unidad. De uno de... No, 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 los tres no. Uno de estos y unos cuantos arqueros. Uno más de arqueros. Bueno, uno más de infantería. Así. Y estos se van a venir aquí en este fuerte. Quiero darles caza pero ahora que las cosas pintan bastante a nuestro favor voy a intentar hacer así. ¿Llegaré a cazarlos o no? ¡Buah! ¡Y huyen manquetes! ¡Y vuelven a huir! Es que me están desesperando. ¿Cómo me arrepiento de no haberles atacado al principio del combate? Dios mío. Fíjate que me vienen un montón de tropas por aquí. Me tengo que ir para no perder a estos 1.800. Bueno, mientras tanto que siga aquí el asedio. No me molesta ese asedio ahí. Vale, pues le vamos a hacer la tenaza. Por un lado estos de aquí van a cerrar aquí y por otro lado estos que van a ir por arriba. Mientras tanto estas 5.000 tropas a ver si nadie puede darles caza. Alimentos van justicos ahora. Venga, 1.000 tropas menos. Aquí no puedo entrar. Aquí parece que están intentando atacarme. Venga. Estas 1.000 tropas las voy a juntar con estas 5.000 por ahora. No tienen líder, vale. Venga, voy a cerrarlos aquí para que no puedan pasar. Y no tienen mucha moral así que si me atacan ahora yo creo que les venceré. Por mucho que sean montañas. Tengo mis dudas, eh. Mis reservas no obstante. 15.000 Es que tienen montañas. Montañas son muy buenas. Espera. Antes van a intentar huir. Antes voy a intentar... Ah, es que no puedo hacer la tenaza por arriba. Qué asco. Voy a intentar darles caza ahí. Esos huyen así que me vengo por la derecha. Es cazar a estos, eh. No queda más que cazar a estos. En el momento que les cace ya lo tendrán difícil. Lo tengo que conseguirlo. Más asforzadas. Que no escape ninguno hacia abajo y empiecen a dármela por ahí. Vamos a ver cómo va esto. 7% Bien. Vale, genial. Aumento la estabilidad. Tenemos 45 de puntuación de guerra. Sí, podemos avanzar con tranquilidad. Estos 1.000 se van hacia el norte. Y estos se van a enfrentar aquí. 1.000 menos. Se van a tener disponibles. Bueno, mientras intentan huir nosotros nos vamos haciendo con cada uno de los fuertes. Así que genial. Y todas las marchas forzadas que tenemos bastante tocada la moral. Y si ellos están recuperando no quiero tener problemas de moral. Ahí vuelven esos 12.000. Volvemos a colocarlos aquí. Quitamos las marchas forzadas. Vale. Si no tuviesen esto hubiese acabado hace mucho. Pero eso me está dando problemas. Vamos a ver. Voy a venir aquí y ocupar esta parte. Mientras tanto, como digo vamos cada vez arrincolándoles más y más como debe ser. Hasta que caigan. No es tonta la máquina, eh. No es tonta. No hay brechas. Ninguna intención de atacar. Vale, hemos ganado este asedio. Genial. Ahora por el siguiente. Además este me va a dar estos dos territorios. Estupendo. Avanzamos sin marchas forzadas. Estoy por ir a Mediolanium. o Arrubra. No, Arrubra no, que me pilla muy mal. Mediolanium. No quería tener que hacer todos los asedios, pero bueno. Si no me queda otra lo haré. Estos aquí triunfando y sin líder ni nada. Les da igual. Vamos a ponerles un líder. ¿Este qué tiene? Marcialidad más uno. Disciplina de cargos de guerra y de caballería pesada. No me sirve ninguno. No me sirve ninguno. Vamos a ponerle este. Es que son montañas, no es tontería. Son montañas. Montañas es un menos dos. Tal y como os expliqué en el tutorial, este es un trucazo. Si pones un fuerte en una montaña, eso es un dolor para expugnarlo. Es horrible. Comienzan los asedios, manquetes. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y aquí me van a atacar. Aquí me van a atacar y no sé lo que va a pasar. Como digo, me van a atacar y no sé qué es lo que va a pasar. Bueno, voy a mantener en el asedio. Nuestro bando podría perder. No sé qué ocurrirá. Pero bueno. Ahí yo, manquetes. Es que es un menos dos. Vais a verlo ahora. No voy a huir todavía. Vais a verlo. Uh, tiene 16.000 tropas. Fuck, no me había fijado. Han cogido bastantes tropas ahora ellos. Realmente debería huir. No voy a tener la opción todavía, pero yo debería huir de aquí. A ver. ¿Qué tienen ellos? Vamos a ser un poco inteligentes. Arqueros, infantería pesada. Me van a hacer picadillo. Me van a hacer picadillo, manquetes. Ya os lo digo. Me gustaría poder huir, pero no va a ser posible. Espera, que igual le estamos dando caña. Uh, mira. Para empezar, tenemos el desarrollo contra su engaño, lo cual está muy bien. De disciplina vamos parecido. Vamos a ver. Yo tengo un menos dos. Ahora voy a sufrir. Ahora estoy sufriendo muchísimo. Podría huir yo ya. Podría yo huir ya. Perdí muchas tropas. Vamos a huir de aquí. Oh, me lo han capturado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me lo han capturado. Eso no lo esperaba. Pensaba que si huías no te... Me cago en la etx. No sabía que si huías te lo podían capturar. Eso sí es un problema, ¿eh? Eso sí es un problema. Vale. Me cago en la etx. Bueno, lo bonito es que hemos aprendido algo nuevo. Hostia, pues Aulus me gustaba. Era buen tío, ¿eh? Precisamente por eso le había dado la gobernanza. O la posibilidad de dirigir las tropas, mejor dicho. Uy, qué dolor. Vamos a darle a este por ahora. Simplemente para... Uy, no quería que estuviese despechado, pero veo que no sirve. Claro, al haber capturado a este igual lo he perdido. El tesoro de Tiberius Opius. Parece ser que Tiberius Opius ha conseguido mucha riqueza ya que empezó a invertir una gran cantidad de plata en la creación de buena reputación. Aunque no está claro exactamente dónde encontró esta riqueza, sus esfuerzos sorprendentemente efectivos. Con su creciente popularidad, Tiberius ha comenzado a competir por un puesto más poderoso en la Magna Grecia comparándose descaradamente con nuestro Megas Basileus. Vamos a ver. Podría hacer que fuese desleal hacia mí, cosa que no me interesa por ahora. O sea, haga lo que haga me va mal, por lo que veo. Haga lo que haga me va mal. Vaya mierda, tío. O pierdo dos de legitimidad o cogemos cuatro de tiranía. Vaya mierda. Pues nada, que comparta con el pueblo. El pueblo ahora mismo somos nosotros, pero... Vaya mierda. Todas las opciones eran malas para nosotros. Todas. No había opción buena. Menos mal que nos hicimos con estos dos sitios de aquí. Menos mal manquetes porque si no si no, madre mía, cómo se hubiese complicado el asunto. Pero bueno, mientras tanto seguimos aquí con los asedios fuertemente. Hemos ganado este asedio. Perfecto. Ahora ya tenemos todo esto nuestro. Incluso esto va a ser nuestro también. Vamos a obtener este pedacito que salta ahí. Y esto también caerá enseguida. Vamos a acabar cuanto antes con esta maldita guerra civil. Lo bueno de las guerras es que nos dan más experiencia bélica. Vamos a ver qué opciones tenemos aquí. Moral de tropas, mercenarios más barato, caballería... Esto es para caballería pesada e infantería ligera. Y luego tema de mercenarios. Y esto es para barcos, esclavitud, asedio, bonificaciones... Voy a entrar por aquí. No es que me interese demasiado, pero voy a entrar por aquí y después conseguiré toda esta fila. Listo. Ahora, hemos ganado el asedio. Perfecto. Ahora nos haremos con toda esta parte de aquí. Y ya lo que nos quedaría sería entrar aquí o entrar directamente por aquí y hacernos con todo. Voy a intentar primero entrar por aquí, ya que esto va a ser más largo, simplemente. Bien. Nos queda este otro. Vale, esto, al ser de nuestro subyugado... Hay otro... Mierda, puta. Hay otro ahí. Pues nada. Voy a intentar hacerme con este ya y vamos a ir all in. Los Juegos Olímpicos. ¿A quién mandamos? Ah, este que es más joven. Dominus Escandaloso. Tullus... Que no Tullius. Tullus Timoteiz. Ay, Dios mío. ¿Qué has hecho, hijo mío? Seguro que las leo bien gorda. Si bien las tendencias ocasionalmente libertinas y sordidas de Tullius Timoteiz son bien conocidas en los círculos superiores de Iserecusa y nadie estaba preparado para la espantosa serie de acusaciones que ha recibido últimamente. Hay cada vez más rumores de terribles indecencias perpetradas contra los esclavos en desenfrenadas reuniones que honran a Dionisio donde Tullus y su sede Iquito lastivo exciben y degradan sus últimas adquisiciones del emporio de Leontioni. Tullius niega en todos los términos más estrictos afirmando que los rumores están diseñados por sus contrincantes políticos. Los rumores están respaldados por varios testigos que afirman haber visto mancillados por Tullius personalmente esclavos y ciudadanos virtuosos de Siracusa están exigiendo justicia sancionada por el gobierno para disuadir estos excesos. No podemos seguir ignorando la situación. Llevaremos una investigación completa y justa sobre este asunto o ¿quién quiere perder el tiempo en esto? Bueno, veremos. Vale, pues vamos a llevar una investigación completa y justa. Vamos a ser justos. Veamos qué pasa. La pena es que le tenemos que quitar de orador que me parece que era buen orador pero bueno. Vamos a poner este otro Timoteiz por ahora. Los Catii están ahí no muy contentos, ¿eh? No sé si podemos meter aquí un Catii. No, voy a meter a... Ah, mira, puedo meter a Tullius. Voy a meter a Tullius. Uh, es que este es bueno, tío, este es muy bueno. Igual esto lo he quitado del mismo sitio en el que lo he puesto. Vale, esto está todo bien. Vamos por aquí. Evolución de las pruebas. Tenemos que ver qué pasa o sé que podremos encontrar más testigos. Vale, por ahora, a ver. Parece ser que el acusado ha sido víctima de una calumnia que no se parece en nada a su estilo de vida relativamente mundano. Vale. Si tendremos que ver qué pasa o tenemos popularidad, vale, y si sé que podemos encontrar más testigos, Carquinos obtendría corrupción que no me interesa. Así que vamos a decir, tendremos que ver qué pasa. Y madre mía, deja de esconderte tras las faltas de tus aliados. Quiero luchar contigo. Pesado. El escándalo se acerca a su fin. Tulius fue simplemente una desafortunada víctima de la calumnia. Obtiene 5 de lealtad hacia mí. Popularidad. Los ciudadanos están más contentos pero los esclavos no. Eso no es bueno. Mierda puta. Venga, vamos a acabar ya con ellos por fin. Venga, venga, venga. Los encontramos manquetes, desarrollo contra desarrollo. Tengo una serie de desventaja pero tenemos muchas más tropas. Vamos a perder tropas pero al final deberíamos reventarles. Espérate porque la cosa se está complicando. Vamos a ver. Si acaso fuese necesario vamos a ir aquí con todas las tropas. Yo creo que les vamos a ganar porque tenemos más tropas pero cuidadito porque tenemos una serie de desventaja. Como veis aquí le estamos dando mucha caña y tenemos muchos flancos para reventarles aquí. Sí, le estamos dando cañita porque teníamos muchas más tropas al final y estamos envolviendo. Pero mira cómo aguantan. Mira cómo aguantan ahí. Vale. A ver a dónde huyen ahora estos. Hacemos un acero de ejército estos que vengan aquí a echar una manita. Solidaridad terminaron. Perfecto. Vale, aquí no puedo conseguir esta parte para ver lo que veo. No. Pero lo que sí que puedo hacer es venir aquí y tratar primero de coger esto y después el fuerte. Aún no me acabo con estos porque no puedo llegar hasta ellos. Es que qué frustrante resulta, manquetes. Vale. Voy a venir aquí con marchas forzadas. Bueno, con marchas por ahora normales para recuperar un poco de alimentos y voy a ver si puedo hacerme con eso y ya está. Porque me la están dando que no veas. No sé si aquí me van a atacar o algo. Bueno, mientras tanto tenemos bastante oro así que vamos a aprovechar para construir. Vale. ¿Cómo va esto? Vamos a construir aquí otro teatro porque me parece bastante buena idea lo que he dicho antes de mantener aquí los teatrillos. Más cosas que tenemos que mirar. Esto, como he dicho, me gustaría poder moverlos y quizás meterlos en Siracusa o en otro sitio. Pincas de esclavos, guelas, los putos amos. Quizás podría quitar esta fortaleza. La voy a dejar por ahora yo creo aunque estaría bien por el tema de los esclavos. Aunque es un bosque. Vamos a mantener esto aquí. Vamos a mantenerlo así por ahora. Me da mucha ventaja militar si me quieren hacer desembarcos. Así que vamos a mantenerlo así por ahora. No hay más ciudades aquí. Tenemos aquí templos. Ah, pero bueno, espérate, que esto es de la provincia, me estaba confundiendo, vale. Vale, esto está bien. 83. La verdad es que vamos a toda hostia con la asimilación. Como tenemos bastante tiranía y lo de los teatros, ostras, la tiranía es que es muy buena para asimilar a la gente. Si pudiese hacer ciudad... ¡Oh, amigo mío! Ahora estamos hablando, chaval. Podemos hacer ciudades ya aquí. Muy bien, muy bien. Esto me interesa mucho. Vale, vamos a hacer ciudades entonces. aquí y aquí también. Bueno, aunque espérate un momento. Capacidad población más 25%, modificador de alimentos mensuales locales más 50%, producciones locales de esclavos más 40%. No está mal que sea un asentamiento. A ver. No está mal que sea un asentamiento. Por lo menos vamos a dejarlo así, pero... ostras, es que... es que es que... Vamos a construir ciudades aquí. Y aquí, por ejemplo, esto que son colinas no es tan interesante, pero... tampoco está mal. Vamos a construir ciudades aquí. Claro, al final, los asentamientos están muy bien porque te dan muchos bonos con poco trabajo. A ver, aquí tenemos un huequito de más. Fundición. Esto no me interesa demasiado. Vamos a hacer aquí... Vamos a quitar la fundición. Realmente no me interesa. Voy a hacer un par de graneros más aquí. Aquí está todo asimilado. Perfecto. Genial. Aquí, por ejemplo, que tenemos solamente el asentamiento agrícola. El asentamiento agrícola es muy bueno. Así que lo vamos a mantener. Proton está genial. Y aquí, por ejemplo, por ejemplo, esto está un poco construido un poco mal. La verdad, no os voy a engañar. Itálico, el 83 en octubre. Voy a construir un teatrillo más. Igual un par más. Bueno, voy a construir un teatro más por ahora. Mira, aquí en el asentamiento no hay nada. No hay nadie emigrando tampoco. Vamos a hacer la finca de esclavos. Aquí, por ejemplo, de nuevo, vamos a hacer un par de graneros. Si yo creo que con esto vamos a hacer un boost, vamos a hacer una mejora muy grande para esta provincia, para la provincia de Proton. Y ahora esta otra parte. Vamos a ver. Vamos aquí que tenemos cuatro graneros. Esto está muy bien. Y aquí veo que tenemos cuarteles. Porque hay muchísimas personas libres. No está mal. Aquí también hay muchas personas libres. ¿Cómo va el tema? Uh, la asimilación al máximo. Perfecto. Por lo cual ya no nos haría falta ni siquiera los teatros. Súper bien. Pero también es verdad que nos da 9% de felicidad por cultura principal que no es nada despreciable. Pero bueno, aquí, sea como sea, tenemos que construir cositas. Hay cosas que nos beneficien. Podemos aquí tener bastantes personas libres. Entonces... Vamos a construir cosas para las personas libres. Campo de entrenamiento no está mal. Campo de entrenamiento no está mal. Veamos. O el foro, si no también. Vamos a hacer más campos de entrenamiento. Voy a eliminar un par de teatros. Y voy a ver si tengo algo más interesante. Templos no me hacen falta, teatros tampoco, acueductos tampoco, oficina de impuestos tampoco, mercado tampoco. Realmente valor comercial me lo dan solamente los ciudadanos. Los ciudadanos y esto de aquí, claro. Esto es la suma de todo. Y aquí podéis ver cómo es para la ciudad. Así que vamos a ver cómo podemos hacer esto. Yo creo que aquí nos deberíamos centrar más sobre todo en las personas libres. Entonces voy a construir aquí otro foro. Si me quedaría una construcción más, voy a construir otro campo de entrenamiento. Incluso otro foro también me podría haber servido, pero bueno, está bien. Vale, aquí tenemos el tema de los teatros que ya veo que han funcionado perfectamente. Así que esto ya puedo reestructurarlo. Pero tampoco hay demasiado que hacer aquí, la verdad. Esto es un poco sin más. O sea, aquí por ejemplo podría eliminar los teatros que ya no me sirven de nada. Y hombre, siendo una ciudad lo que voy a hacer es crear graneros. Eso es. Y aquí por ejemplo que también es una ciudad y está todo el mundo muy contento y funciona todo a las mil maravillas. Vamos a quitar la corte de justicia. Y vamos a poner aquí, podría poner más graneros y que fuese brutal la recolección de alimentos en este sitio. Que no estaría mal para aumentar bastante. O también tengo bastantes personas libres. Voy a poner más graneros. Vamos a darle un boost. Vamos a darle un bono muy importante aquí en tema de graneros. Vamos a mirar esta otra provincia y seguiremos con la guerra. Aquí por ejemplo es que tengo una cosa de cara. Esto es un poco valor comercial más 25%. El valor comercial no es tan importante aquí. Ah, el valor comercial es importante. Estoy mirando de dónde vienen estos valores. Heracleia más 0,30. El valor comercial es importante si viene de parte de los ingresos por comercio y no de la gentecilla esta. O sea, de los tratos comerciales sí me interesa. Eso sí me interesa mejorar. Pero realmente los ciudadanos sin más. Sin más. Aquí si lo tengo esto al máximo que sí lo tengo lo que voy a hacer manquetes claramente va a ser quitar los teatros. Y voy a intentar a crear aquí academias y bibliotecas. Así tengo más ciudadanos. Como digo, así tengo más ciudadanos. Incluso podría quitar el molino. Me centro en los ciudadanos a muerte. Y así podría centrarme luego en lo que es el valor comercial y matar dos pájaros un tiro. Incluso podría quitar de aquí una fortaleza porque con un nivel uno a mí ya me vale por ahora y crear otra academia. Y esta que es la provincia que será Cleia la haríamos mucho más poderosa. Vale. Aquí no puedo construir todavía las ciudades pero aquí sí podemos construir por ejemplo graneros un par de granelitos más maravillosos estupendos geniales pantabulosos. Y aquí por ejemplo lo que tenemos son foros oficinas de impuestos aquí puedo quitar una fortaleza puedo quitar quizás la oficina de impuestos que no me interesa demasiado y puedo centrarme en las personas libres entonces aumentamos con otro foro y ponemos más campo de entrenamiento eso es y entonces vamos a conseguir un poquitín más de ejercicio ya que tenemos bastante poquito lo mejoramos ligeramente además aquí tenemos también la opción de mejorar de poner aquí algo en el asentamiento no estoy preocupado por la lealtad de esta zona así que creo que voy a poner esto directamente más capacidad de población modificador de alimentos locales mensuales aumentado producción de locales de esclavos sí vamos a poner esto aquí porque además esto lo vamos a combinar vamos aquí de asimilación al máximo genial además aquí lo vamos a combinar con construir más graneros y voy a quitar los dos teatros que tenemos voy a construir otros dos graneros así que voy a intentar hacer que crezca todo muchísimo a través de los graneros y de acumular alimentos eso es bastante bueno aquí por ejemplo veo que tienen un foro que intentan tener más ciudadanos voy a crear más graneros y me da igual los ciudadanos que sean vale volvemos a la guerra tras esto y como siempre manquetas hay mucho que hacer hay mucho que hacer así que vamos a progresar esto está por aquí estos están moviéndose en esta dirección a ver si pueden conseguir alimentos eso es van aumentando un poquito a ver si podemos conseguir esto que miramos hemos metido aquí siete mil tropas que no nos han roto todavía el asedio y y está funcionando bastante bien voy a acercarme aquí por si acaso me hiciese falta voy a acercar a estas tropas no sé dónde está el enemigo ya parece que la rata ya estaba metida en cualquier sitio retorciendo el cuchillo carquino segundo agatoclid por razones que nadie conoce ha comenzado a sentir celos y desconfianza hacia este mal parido basta que esté en la misma habitación para que surjan hostilidades no me extraña no me extraña este desleal 77 años está a puntico de morir qué preocupante vale empieza a conseguir a conseguir a su rival nos hemos hecho con esto lo cual está genial genial manquetes esto está genial nos hacemos con eso y avanzamos ha aumentado la estabilidad Doris no sé si es un hombre o una mujer una mujer Doris vamos a llamarla Penelope por ejemplo mal parido aquí me han cazado mal parido aquí me han cazado los cabrones vale sacerdotes turbulentos manquetes el sumo sacerdote Bacchides Philaidai dejó en evidencia al sacerdocio que ya no puede soportar la herejía de carquino segundo agatoclid pero que herejía what what sin el apoyo del sacerdocio el pueblo empezará a creer que carquino segundo agatoclid no cuenta con el favor de los dioses lo cual podría perjudicar nuestra legitimidad vale esto me bajaría 5 de legitimidad y me haría perder de lealtad o hacer una gruesa donación al sacerdocio casi no lo digo que cabrón este pues tenemos oro de sobra podemos hacerlo ahora por no meterme en problemas no puedo huir todavía ni tengo 4 días más ahora sí vamos a huir igual hasta me los cazan ¿o qué? vaya que pena bueno vamos a recuperar más ejército frutas comerciales sin utilizar esto ya lo tenemos esto no papiro mármol cerámica puntos de investigación locales aumentado vamos a poner este papiro de menfis muy bien vamos consiguiendo aunque a veces resulte costoso cabrones o sea me los van a aniquilar sí me los van a aniquilar no puedo hacer nada derrota táctica aunque solían ser un titán en el campo de batalla Hermolaos Agatocliz cayó en desgracia como debió huir apresuradamente detrás la última derrota perdió el respeto del pueblo magna griego y este ha perdido la victoria que le daba buen estatus es una pena porque este era bastante fiera pero bueno no pasa nada acabaremos con ellos no obstante vamos a ver si tenemos la oportunidad voy a romper este asedio de aquí voy a poner machas forzadas y voy a ir a por estos me cago en la leche ¿en serio? tengo que dar toda la vuelta me cago en satanás pues nada quitamos todo y seguimos con el asedio uy no se ha reiniciado pensaba que se iba a reiniciar sé bien que no se ha reiniciado vale venga hacia aquí bueno vamos a ver quién acaba antes el asedio nosotros no vamos mal no vamos mal y estos como van 7% menos 7 bastante igualado bastante igualado muy igualado 0% 28 tal vale ahora vamos bastante bien uh han roto esto ¿cuánta gente hay aquí? 17.000 vienen a por nosotros ahora espérate ¿quiénes son estos? ¿quién cojones son estos? ¿tú? what the fuck ah se han metido en otra guerra estos ay la hostia bueno pues genial machas forzadas y a por ellos van a vencer los sublevados pero yo ahora manquetes voy a tratar de acabar con ellos y veremos si vencemos espero que si manquetes tenemos 41.000 tropas deberíamos conseguirlo ¿no manquetes? sea como sea dadme un pedazo de like si os está gustando el vídeo que al final se me ha ido un poquito y lo hemos hecho demasiado largo muchas gracias por estar ahí manquetes cualquier comentario dudas ruego sugerencia en comentarios como siempre gracias por ese pedazo de like prontío y manquetes como siempre sed felices divertidos